En los ranchos de la sierra Bonito se ve la siembra Entre encinos y finales Gloreándose de la hierba Toda la raza contenta Dice se va a poner buena Si sacamos treinta kilos Nos vamos pa' cosalar Ya que los haya vendido Nos ponemos a pisear Y pa' ser compartidos Nos vamos pa' mazatlar Llevaremos una banda A Malverde a visitar Que toquen una semana Noches, días sin parar Para que así nos ayuden Y más mucha cosechar Y esto es nomás pa' que se acuerde Y se acabe la pobreza Mi compa Ramiro Y tocaron El dinero es muy bonito Sabiéndolo disfrutar Mujeres, vino y cerveza De todo en el mundo da Pero no olvido una cosa Ayudar a los demás Ya me voy Ya me despido Porque voy a trabajar La temporada que viene Más mucha voy a sembrar Los cañones de los cerros De flores voy a llenar Ah, 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 ah